¿En cuánto pagarías por un trozo de atún? Ay, pues depende dónde es el lugar, también el restaurante, si es algo de lujo o no de lujo. En el mercado, en el mercado. No, pues definitivamente poquito. Pues fíjate que hay quienes pagan cientos de miles de dólares. Precisamente ahorita pues lo vamos a llevar hasta una de las subastas más populares de Japón, la de los pescados. Esta semana un atún de aleta azul se vendió por alrededor de 16 millones de yenes o más de 145 mil dólares americanos. Por eso digo poquito, pagaría yo. Bueno, este fue el mejor pescado de la tradicional subasta anual de atún de año nuevo que se celebra en el mercado de pescado más grande de Tokio. Sin embargo, ese precio que nos parece exorbitante marca una caída del valor del mejor postor de la subasta por tercer año consecutivo. El atún de 465 libras se vendió por 4 millones de yenes o 34 mil dólares, menos que el mejor postor del año pasado. Este ejemplar fue adquirido por un restaurante de sushi de lujo, imagínate, porque supongo que tienen el presupuesto, ¿verdad? Y casi de inmediato se cortó en rodajas y en pequeños cubitos para los clientes. Calientito. Bueno, pues la popular subasta del año nuevo se considera de buena suerte para los japoneses y también una gran oportunidad publicitaria para el ganador. Los últimos eventos han perdido público debido a las precauciones para prevenir contagios de COVID-19. Claro, pero ya viste, tú pagarías poquito, pero ven nada más estos restaurantes de lujo, ¿no? Que están buscando siempre la mejor calidad, supongo que ha de ser top of the line, como dicen. Por supuesto, es publicidad para ellos, pero además están ya los clientes listos para comprarlo, ¿eh? Claro. Oye, y lo comen fresquecito. Así es.